Las elecciones que están a punto de llevarse a cabo el día de mañana 3 de noviembre del 2020 en el país vecino del norte, la nación más poderosa del mundo, no es una carrera electoral, no es una contienda electoral entre dos contrincantes, entre dos candidatos. Estamos viendo una sangrienta batalla desde hace meses por el pódium de ese país. Estamos viendo una batalla sumamente sangrienta entre dos bandos cósmicos, en donde han intervenido muchas otras razas extraterrestres. Repito, estas elecciones no es para elegir a un mandatario nuevo en este país del norte de América. Aquí, en estas elecciones, se va a decidir qué raza cósmica cae rendido, cae prácticamente noqueado y qué raza cósmica toma el control no solo del país del norte, sino de muchos otros países de América y de otros continentes como Europa. El día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que está sucediendo en esta batalla sangrienta entre razas extraterrestres a la cual llamamos Elecciones Norteamericanas. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar de manera rápida este tema por el cual me han estado preguntando muchísimo desde hace varias semanas, desde hace varios días. Y es el tema de las elecciones presidenciales del país del norte de América. Me han preguntado que quién va a ganar, que a qué bandos cósmicos pertenecen cada uno de ellos. Ese tipo de preguntas, la verdad, me da mucho gusto recibirlas porque ya estamos viendo la política desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de los políticos. Yo siempre lo he dicho, a mí la política no me interesa estudiarla. Me interesa estudiar desde el punto de vista de quién mueve los hilos, desde el punto de vista de las entidades extraterrestres, de las razas o castas cósmicas que mueven y manipulan los hilos para que las cosas sucedan aquí abajo como mejor les parezca. El tema de las elecciones del país del norte de América es un tema demasiado delicado porque de verdad, como lo dije al principio del video, no es un tema de un contrincante demócrata contra un contrincante republicano. No es así. Se está jugando con estas elecciones prácticamente el futuro de Estados Unidos y el futuro de muchos otros países de América, de Europa y de algunos otros continentes. Porque prácticamente Estados Unidos ha sido manipulado por muchas castas extraterrestres, pero ha habido una casta que ha movido todos los hilos, dejando prácticamente en la ruina a varios países de América y están sucediendo cosas nunca antes vistas en Europa. Recordemos un poquito que Estados Unidos es una nación creada prácticamente por una casta extraterrestre poderosísima que muchos llamamos Anunnakis. Es una casta reptil que desde siempre, desde el momento en el que pisaron este planeta, desde que llegaron a este planeta, han ido creando ciertos corporativos para crear sociedades, controlarlos, explotar la sociedad y explotar muchos aspectos del planeta. Si bien ya he platicado mucho acerca de los Anunnakis y otras castas en otros videos, nada más me gustaría recordar dónde han estado estos corporativos desde hace mucho tiempo. Estados Unidos es el corporativo más joven creado por Anunnakis. Todos los cientos de años que tiene esta nación, la podemos considerar el corporativo más joven Anunnakis del planeta. Antes de Estados Unidos, los Anunnakis crearon otro corporativo en lo que hoy conocemos como Inglaterra. Antes, mucho tiempo antes de Inglaterra, los Anunnakis crearon lo que hoy conocemos como el Vaticano, Roma. Toda esta parte, este pequeño país que está en Italia, fue creado por ellos. Antes de eso, estuvieron en Egipto y antes de eso estuvieron en lo que hoy conocemos como Israel y antes de eso estuvieron en lo que hoy conocemos como Mesopotamia y Babilonia. Toda esta zona de conflicto bélico hasta nuestros días. Estamos viendo un comportamiento muy raro por parte de los Anunnakis. Los Anunnakis, que han estado bajo la tutela de otras razas extraterrestres como los luciferinos y los cutulus, que en realidad son los dueños de esta empresa de extracción energética humana implantada en este planeta, los Anunnakis han estado bajo el yugo, bajo el mandato o las órdenes de cutulus y luciferinos. Sin embargo, los Anunnakis están ya en bancarrota y eso ha obligado a los cutulus y a los luciferinos a intervenir de forma directa. Por eso es que están pasando muchísimas cosas en el planeta y todo tiene que ver con todo. Por un lado, Estados Unidos está en crisis debido a una contingencia de salud, una contingencia sanitaria que está prácticamente quebrando muchas economías en el planeta. Esta contingencia de la cual ya hemos hablado fue creación de estas castas luciferinas cutulus y extraterrestres, ya que tenían que tronar sí o sí muchos aspectos sociales, económicos, financieros de varios países que han sido controlados por los Anunnakis, porque los Anunnakis no están logrando controlar a la humanidad, no están logrando controlar a los espíritus que están viniendo a encarnar y que estamos hartos, millones de espíritus actualmente encarnados, estamos hartos del sometimiento que estas castas han tenido con nosotros. Estamos viendo la caída prácticamente Anunnakis más grande en toda la historia del planeta. Y repito, esta crisis es debido al nivel frecuencial que traen muchos espíritus, muchos niños que están encarnando, muchas personas que ya no creemos en las religiones, que ya no creemos en políticos, que ya no estamos creyendo en terapias holísticas, que ya no estamos creyendo en sus historias con las cuales nos han mantenido sometidos. La caída de Estados Unidos, que fue en 4 o 5 meses durante toda esta contingencia sanitaria, fue sumamente creada y está pasando el mismo efecto, es un efecto dominó para derribar todo el sistema creado Anunnakis en muchos países de este planeta. Un ejemplo es España, otro ejemplo es Italia, otro ejemplo es Francia, otro ejemplo es Alemania, que si bien Alemania no es Anunnakis, es Ario, esa parte Aria la van a destrozar por completo. Es histórico lo que estamos viendo. Estamos viendo la caída de grandes potencias mundiales como estos cuatro países que acabo de mencionar. No es coincidencia que actualmente estén entrando en semáforo o foco rojo de esta contingencia de salud, esta contingencia sanitaria, España, Francia, Alemania e Italia. Cuatro, tres de los países más poderosos Anunnakis desde toda la historia están, perdón que lo diga así, pero están tronados. Y no es por los españoles o los franceses o los italianos, no. Los hicieron tronar financieramente en muy pocos meses. Toda esta contingencia fue sumamente creada, delicadamente creada, perfectamente creada para tronar las economías. Tronando las economías, tronando a los países, pueden sacar de los pelos, literalmente, como decimos en México, de las greñas, a todos estos Anunnakis que no quieren soltar el poder y ya están despedidos prácticamente por sus jefes luciferinos y cutulos. En realidad intervienen más bandos aquí, como lo dije al principio del video. No nada más están los Anunnakis que están siendo despedidos por los cutulos y luciferinos. Ya están despedidos, pero además hay algunas otras castas grises, algunas otras castas arias que no quieren soltar el poder. Un ejemplo son los arios que no quieren soltar Alemania. Los están sacando a patadas también, por eso están tronando su país y va a entrar en una caída gigantesca, una de las naciones más poderosas, Alemania. Esta casta Anunnakis se ha ido esparciendo por muchos lados. Se ha ido esparciendo, por ejemplo, en América, el lado demócrata, que es totalmente Anunnakis y va en contra de los republicanos, las dos fuerzas políticas, por decirlo así, tenemos que ver que el actual mandatario estadounidense es de estirpe aria y en algún momento había mucho poder ario en el lado republicano y habían prácticamente tomado un poco más de control, pero aún así los arios no lograron dominar toda la energía de las personas que están encarnadas en Estados Unidos. Es por eso que tuvieron que entrar a manipular, a controlar a esta casta aria, luciferinos y los cutulos. Los poquitos arios que quedan en Estados Unidos tuvieron que unirse o subirse al barco de esta casta, porque lo que no estamos entendiendo es que desde Estados Unidos siempre se ha manejado todo lo que sucede en América Latina. Ese tercer mundo, como nos llaman ellos, esos países basura, ese patio trasero de Estados Unidos, no dimensionaron que iban a encarnar millones de espíritus en toda esta zona. Por eso es que están en un gran problema tanto los Anunnakis que están siendo despedidos como los luciferinos y los cutulos, porque se están enfrentando a una gran masa energética de los espíritus que estamos actualmente encarnados. Somos millones los que queremos el cambio y son millones de espíritus que están encarnando todos los días. No pueden parar este tsunami de energía cósmica que está entrando al planeta. La desesperación que se está llevando a cabo por parte de los demócratas completamente Anunnakis, con este personaje que es Biden, tiene que unir fuerzas con su séquito de Anunnakis. Obama es prácticamente un producto Anunnakis. A Obama lo prepararon desde chiquitito, desde chiquitito se lo llevaron a Marte para prepararlo mentalmente y que llevara a cabo su mandato durante los últimos ocho años, me parece que fueron. Muchas personas fueron trabajadas de la misma forma. Esos MK Ultra no todos estuvieron aquí en el planeta desde pequeñitos. Cuando nacen acostumbran a llevárselos a distintos planetas. Obama estuvo en Marte muchos años de su infancia, lo traían y lo llevaban y fueron preparados para llevar a cabo todo este control que tuvieron sobre Estados Unidos todos estos años de su mandato. Obama es solo un ejemplo. Obama va de la mano con Biden. En realidad, Biden estuvo todo el tiempo atrás de Obama durante el mandato de la familia Obama. Esta estirpe completamente Anunnakis tiene conexiones con toda Latinoamérica y tiene conexiones directas con Europa. Del lado de México, los partidos políticos PRI y PAN, los anteriores expresidentes, los anteriores presidentes, ahora expresidentes como Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, como Ernesto Cedillo, como Carlos Salinas de Gortari, son una estirpe que le rinden cuentas a un gran Anunnakis y es Bush. Bush, obviamente, la familia Bush es de estirpe completamente Anunnakis y son familiares de la reina Isabel y de todo su séquito de reptilitos que han estado aquí desde hace cientos y cientos y cientos de años. Todos están en una gran crisis. Por eso ahorita Biden está como loco tratando de ganar votos porque saben que traen a los luciferinos encima, saben que traen a los cutulos encima y los están haciendo pedazos. Por eso es que Obama lo vimos apoyando todos estos días a Biden para que haya votación. El sistema de votación en Estados Unidos es un poco controversial, por decirlo así. En México, los que conocemos el sistema de elección aquí, cuando elegimos a un presidente, vamos a votar, se contabilizan los votos y listo. Quien más votos tenga es el que gana. En Estados Unidos no es así. Desde mi punto de vista es un poquito más complicado, pero existe el riesgo de que haya bastante fraude electoral ya que justamente desde hace algunos días se está haciendo la votación por correo y ahí puede haber una manipulación muy muy grande. A mí me han preguntado ¿quién va a ganar? Quien está ya dicho que va a ganar es Donald Trump. Ese es como el plan a seguir. Biden nada más va a estar ahí porque sí, pero en realidad Donald Trump es el que tiene ya el trono norteamericano nuevamente. Sin embargo, los Anunnakis están soltando sus últimos misiles y se confabulan con algunas otras racitas como los grises, que tienen mucho poder en este planeta y pueden llegar a alterar absolutamente todo esto. Donald Trump prácticamente tiene que arrasar y dejar un margen gigantesco como el que tuvo el actual presidente de México, que curiosamente el gobierno actual de México trabaja de la mano con esta casta Cthulhu y Luciferina. México lo van a volver una potencia. Yo lo he platicado y muchos se burlaron de mí. Lo van a volver una potencia. Va a haber mucha inversión acá, va a haber mucha relación con Rusia, está viendo, va a haber mucha relación con China y van a ver todo lo que va a suceder en México. La van a volver una especie de nuevo Estados Unidos, pero Luciferina y Cthulhu. Van a destrozar Estados Unidos, van a tener a su sirviente el nuevo mandatario estadounidense, que seguramente será este Trump, a menos de que volteen y hagan este fraude, que puede ser seguro que lo hagan porque los anunnakis no se van a dejar. Aquí viene el punto interesante. No es una elección de un republicano contra un demócrata. No va a ser la decisión quién va a gobernar Estados Unidos. La decisión va mucho más allá de quién controla Estados Unidos, porque van a querer intervenir en muchos aspectos. Si bien ahorita ya tronaron a Estados Unidos con la contingencia sanitaria y ya tronaron parte de Europa y van a seguir tronando a algunos otros países, lo que están haciendo es correr definitivamente, sacando completamente a los anunnakis. Y lo que van a querer hacer los luciferinos es tomar el control de otros países también que han sido controlados desde Estados Unidos. Por eso es que en Bolivia quitaron a Evo Morales hace un año, lo mandaron como asilo político a México y luego lo mandaron a Argentina. Y curiosamente, esta mujer, no recuerdo su nombre, tomó una Biblia, como lo hacen en Estados Unidos, y se proclamó la presidenta, la mandataria, la dirigente de Bolivia un año. Eso lo mandó a hacer Estados Unidos. Eso lo mandó a hacer prácticamente los anunnakis, porque saben el valor que tiene Bolivia, no nada más por el litio, sino por muchos otros aspectos energéticos. Lo mismo estaba sucediendo en Venezuela cuando crean o mandan a Guaidó a tratar de hacer lo mismo que hizo esta mujer en Bolivia. Muchas cosas están sucediendo en América. Va a haber mucho movimiento dependiendo, con esto no estoy tratando de infundir miedo, es simplemente darnos cuenta que la elección del día 3 de noviembre, mañana en Estados Unidos, va a ser una elección que va a tener afectaciones, va a haber mucho movimiento en muchos aspectos en toda Latinoamérica, en Europa y en muchos otros países. El interés que hay por controlar Argentina, por controlar Chile, no es coincidencia, que acaba de pasar lo que sucedió hace un par de días constitucionalmente hablando en Chile, no es coincidencia. Están moviendo todas las aguas desde arriba. Ahorita Estados Unidos está herido y va a estar más herido. Canadá y México van a ser los que tomen las riendas, ya lo he platicado. Es bien importante entender que la familia Bush, la familia Obama, los Biden, son los mismos que han creado los cárteles de la droga en Estados Unidos, son los mismos que han creado los cárteles de la droga en México, los mismos que han puesto a expresidentes, como en su momento presidentes, como Calderón, como Peña Nieto, ellos fueron los que los pusieron, literalmente. Ellos crearon, esta estirpe en un aquí, crearon MK Ultras, como repito, Obama, como Pablo Escobar, para desestabilizar esa parte de América. Ellos han puesto infinidad de personajes para controlar desde Estados Unidos todos estos aspectos. Han explotado a América Latina y a la sociedad de cada uno de estos países. Nos han tenido con el pie en el cuello desde hace mucho. Por eso es bien importante no tener miedo. Ambos bandos cósmicos, Luciferinos y Cthulhu, y los Anunnakis, están heridos. Nosotros los humanos, los espíritus que estamos actualmente encarnados, decidimos venir aquí y ahora a estar entre estas dos trincheras. Y estamos sobreviviendo con todo y todo. Aparte de que nos han hecho, nos han quebrado económicamente, nos han quebrado energéticamente, nos han quebrado físicamente, nos han tronado por muchos aspectos, seguimos de pie. Y eso es lo que los tiene a ellos temblando de miedo. En realidad estas castas, las peleas sangrientas que están teniendo ahorita, los enfrentamientos sangrientos tan fuertes, porque en realidad estamos viviendo la tercera guerra mundial, nada más que no la estamos viviendo como fue la primera y la segunda. No estamos viendo los balazos, estamos viendo una guerra energética y biológica gigantesca. Y lo que la humanidad no nos estamos dando cuenta es que estamos sobreviviendo y estamos aguantando sus golpes energéticos. Por eso, cada video, cada publicación que hago, cada libro que escribo, cada mensaje que pongo en redes sociales, siempre digo, enfoquémonos en nosotros. No estamos dimensionando lo fuertes que estamos siendo al aguantar los balazos y bombazos biológicos y de muchos otros aspectos que estas castas se están llevando a cabo con nosotros. Seamos enfocados, no importa si quedan los cutulus y los luciferinos o vuelven a tomar el poder los Anunnakis en Estados Unidos, enfoquémonos en nosotros. Pero si seamos bien, estemos atentos, seamos enfocados en cómo podemos evitar que ellos nos afecten con su energía. Si a mí me lo preguntan, seguramente va a quedar de nuevo Donald Trump, va a ser reelecto, repito, aunque los Anunnakis no se van a dejar y de último momento, como decimos en México, le pueden meter gol a los republicanos y quitarles prácticamente la presidencia de Estados Unidos. Si llegase a quedar Biden, van a querer crear una guerra gigantesca y van a querer retomar viejos amigos de distintos países. Van a querer darle nuevamente poder a Guaidó, van a querer darle poder a esta mujer de Bolivia, van a querer quitar nuevamente al presidente ya electo, al nuevo presidente de Bolivia. Van a haber muchos movimientos. Por eso, en México, existen muchos personajes políticos como Anaya, como Calderón, como Peña Nieto, que están atentos a ver si gana Biden y derrotan a Trump. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchas personas en juicios gigantescos que no han avanzado lo suficiente por las elecciones y en las elecciones depende si enjuician a expresidentes mexicanos, depende si llevan prácticamente a la cárcel a García Luna y algunos otros personajes que fueron funcionarios en sexenios pasados y que fueron parte de cárteles de droga. Los cárteles de la droga, si llegase a quedar Trump nuevamente, los van a desaparecer en México y en muchos otros países como Colombia. Los van a desaparecer porque son cárteles anunnakis. Por eso van a empezar a introducir drogas que van a ser legales. Ciertos tipos de marihuana al desaparecer a todos los cárteles de la droga van a empezar a legalizar ciertos tipos de droga. Van a empezar por la marihuana. Por eso es que actualmente ya hay venta de marihuana legal en varios estados de México, en varios países del mundo. Si llegase a quedar Trump, van a exterminar prácticamente los cárteles de la droga, aunque parece absurdo, pero pues obviamente va a haber una legalización de ciertas drogas y para seguirnos teniendo con energía baja, pero legalmente. Ese es el plan que tienen. Si llegase a quedar Biden, lo que van a hacer es reforzar e inyectarle más energía a los cárteles para seguir contaminando a las personas y darles más poder. Van a querer proteger a los exmandatarios, exfuncionarios de México, por ejemplo, y de otros países y van a querer fortalecer su estructura que no ha sido lo más fuerte como ellos han querido. Se les está cayendo prácticamente el teatro. No tengamos miedo, los que mandamos somos nosotros, ellos dependen de nuestra energía, nosotros no dependemos de ellos, démonos cuenta de eso y no cedamos nuestra energía a todas estas castas extraterrestres. Repito, nos han extraído nuestra energía, hemos cedido nuestro poder a través de religiones, a través de partidos políticos, a través de terapias holísticas, hemos regalado nuestra energía a través de la alimentación que llevamos, a través del poco movimiento celular que llevamos al no hacer ejercicio y estos son algunos ejemplos de cómo les regalamos nuestra energía. Depende de nosotros, estemos atentos a todos los movimientos que suceden pero no regalemos nuestra energía y no entremos en miedo. Vienen cosas muy lindas para este planeta y para la sociedad planetaria, depende de nosotros que se lleven a cabo, si caemos en miedo, si le cedemos el poder a estas castas, no vamos a salir adelante, vamos a seguir encadenados porque nosotros así lo queremos. Bien, este video no lo tenía planeado, me escribieron mucho hoy, por eso decidí hacerlo de forma rápida, bueno, dura veintitantos minutos, pero es un poquito para entender dónde estamos. No tengamos miedo y seamos muy observadores y tengamos nuestra energía arriba para lo que venga. Tenemos aquí toda la energía, lo que hemos buscado afuera que nos proteja, que nos salve, que nos ayude, no existe y no va a llegar, no van a venir. Nosotros tenemos toda esa energía y esa sabiduría aquí, emanémosla y estas castas van a salir corriendo, no tienen para dónde hacerse, por eso es su desesperación. Elevemos nuestra energía, ya lo he platicado, dejando de hacer las cosas que nos bajan la energía, hagamos una listita de las cosas que nos bajan la energía, hagamos las cosas desde el corazón, hagamos alguna actividad que eleve nuestra energía, un deporte, un arte o complementarlo, cambiemos nuestra alimentación y sobre todo vayamos de la mano con el universo. Dejemos de enojarnos con las personas, enfoquémonos en nuestro propio proceso y respetemos el proceso de los demás. Bien, pues muchísimas gracias, fue un video un poquito de rápido, espero haya quedado un poquito claro. Nos vemos en el siguiente video, vienen muchas cosas, vienen más recetas de frutos solares, cocina vegana, viene, vamos a hablar de más series la semana entrante, series buenísimas que tienen grandes mensajes, viene el proyecto de música, justo ahorita interrumpí un poquito de la producción para grabar este video. Intervienen grandes músicos en este proyecto, una chelista maravillosa de España, de Madrid, una arpista de Madrid también, un talento maravilloso y va a participar un amigo que quiero muchísimo, un hermano que es el bajista de Neón, es un gran, gran músico, va a estar aquí apoyándonos y ayudando en este proyecto que estamos haciendo, en mi proyecto de música, Sergio Santa Cruz es su nombre, también Adrián, un gran amigo mío, un baterista, gran baterista mexicano y una amiga soprano que pronto les diré el nombre y va a ser un proyecto que espero les guste y es todo enfocado en la energía de la tierra hueca y de la música que se produce en la tierra hueca. Esto que han estado escuchando aquí de fondito de música es un poquito, son avances y bueno, espero les guste este proyecto. Nos vemos pronto en los talleres vamos a tener tres fines de semana de noviembre para nivel 1 y 2 de registros akashicos. Llámenle a mi hermana, ella les da informes para que aparten su lugar. son muy pequeños los cupos, los talleres debido a la contingencia porque seguimos en semáforo naranja solamente al 30% de la capacidad con todos los requerimientos de salud para no estar expuestos a nada. Entonces, márquenle a mi hermana, les dejo aquí el número y pues nada, simplemente agradecer todo lo que envían, muchísimas gracias por tantas y tantas sugerencias de este tema y bueno, aquí está la información. Les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.